Y ya llegamos, otra vez Y báilalo Mmm, que chupetones de Jorge Tosqui ¡Vaya, vaya! Es la abuelita de la veja miope Quiere bailar al marranote Es la abuelita de la veja miope Quiere bailar el guajolote Quiere bailar con el compadre Quiere bailar esos regalos Quiere bailar con el compadre Quiere bailar al marranote ¡Y báilalo, compadre! ¡Media vuelta, ya! ¡Media vuelta, ya! ¡Báilale, báilale! Es la abuelita de la veja miope, quiere bailar al marranote Es la abuelita de la veja miope, quiere bailar el guagolote Quiere bailar con el compadre, quiere bailar esos regalos Quiere bailar con el compadre, quiere bailar al marranote ¡Y claro que sí! ¡Qué chupetones de Jorge Tosquí! ¡Y la comadrita! ¡Y la comadrita! ¡¿A dónde quedas?! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Y media vuelta, ya! ¡Y media vuelta, ya! ¡Y báilale, báilale! ¡Y báilale, báilale! ¡Porque se acaba!